muy buenas chavales soy deptus bienvenidos a notgar y estamos en un tipo de vídeo llamado en mi canal por lo menos se llama así un vistazo a que para que me entendáis es una especie de vídeo en plan de primeras impresiones o tocando un poquito por encima que es un juego que es algo en este caso nos toca el notgar como es aquí y este juego pues es un juego indie pero de estrategia que está bastante bastante chulo y la verdad es que bueno viene de una empresa desarrolladora de francia que desarrolla bastantes juegos indies pero no es una típica empresa que no conoce nadie y a ser un early access porque este juego es un early access está en plan bueno se puede seguir adelante o a lo mejor la empresa lo abandona no este juego y esta empresa no sé si es este esta empresa es shiro games vale y shiro games para que me entendáis para que me entendáis quiero decir ha desarrollado juegos importantes vale dentro del mercado lindy como e volan uno y e volan dos y un tiltar estos juegos por supuesto son buenos y han sido jugados incluso por youtubers grandes como por ejemplo alex el capo youtubers que dicen bueno estos juegos encima son críticos con un juego sabes decir no es moco de pago esta empresa es indie no son triple a pero son buenos juegos así que aquí vengo a mostraros un poquito de qué va el rollo de notgar vamos a empezar con single player que como veis también lo traigo porque justamente hace nada han metido el parche de multiplayer los agarren mismo y múltiple en el juego y vamos a escoger yo que sé algo en plan a me gusta el azul el morado y el rojo que empezamos mira mezcla de azul y rojo morado pues ya está a punto final y vamos a ir a darle caña a ver tenemos ahora mismo tenemos cuatro cuatro planes para unos más agresivos otros más medios defensivos tal y cual yo voy a por el agresivo y punto final que como veis pues pone que conseguimos carne tal y cual tienen unas características cada clan tiene sus características este simplemente resumido es que cuanto más militar poder militar tiene es mejor así de sencillo así que vamos al lío vamos a ver si esto carga bien y tal y nada pues ya os digo vamos a echar unos minutos ahí para enseñar los cuatro cositas y lo dejamos vale nos vamos a hacer una partida por una partida tarde bastante puede durar una hora por ejemplo o algo es más o menos partida tipo el lol o incluso más incluso mucho más dependiendo de la partida pero bueno ahora sí vamos a ver como veis aquí tenemos nuestro ayuntamiento tenemos aquí nuestros cuatro vikingos y pues nada en la zona esta está en nuestra comarca o zona o como quieras llamarlo y aquí tenemos pues otras adyacentes adyacentes pero no están descubiertas así que por lo primero que vamos a construir es un campamento de explorador como veis van automáticamente esos fijares quiero destacar los algo cuando veis que estos tíos llevan comida no significa que estén llevando comida y cuando lleguen se te suma la comida no se os fijáis aquí pone más siete verdad y se va sumando constantemente lo veis y aquí ahora ponemos 11 tal y cual y se va sumando si yo lo interrumpo automáticamente baja y suma menos y si lo vuelvo a dejar se va a recoger pero ya está sumando otra vez es decir esto es la animación pero no significa que recojáis comida cuando llega al final vale cuando llega a la town hall simplemente es porque es la animación y ya está tampoco tiene mucho más y así pasa con el resto de recursos así que bueno vamos a ver el village or este va a ser explorador y vamos a expandir nos yo creo que hacía a ver aquí se os fijáis en un poquito y es que se ve un poquito el relieve de las cosas aquí en la ruina creo de aquí que hay podemos saber que hay aquí no podemos no sé yo voy a explorar hacia aquí mejor si me gusta más porque creo que por aquí dice que hay un bosque y los bosques te dan bastante manera hablando de madera chicos importante recursos básicos comida y madera la comida recogen porque si están aquí puede estar conectando yo que sé cosas del campo pero la madera hay que construir un sitio aquí esto y pues que enviaremos un leñador y que nos coja un poquito de maderita para construir cosas y pasar el invierno así que nada como veis está explorando por ejemplo aquí tenemos esta zona que nos permite construir cuatro edificios y tiene dos de o sea tienen 25 piedras básicamente o sea que no está mal y lo podemos colonizar por 20 de comida tenemos 117 o sea que es y pisi para mí ojo mira esto chicos tenéis para construir aquí web o sea río no creo que se llama cereal no sé con esto vamos a poder coger y vamos a poder construir y producir más comida cosa que nos viene bien y ahora mismo si os fijáis aquí pone 5 de 5 estamos a tope de población y mi población se está quejando de que no tenemos casas donde vivir así que vamos a hacer lo propio ponemos casa y decimos pues aquí mismo que por cierto tú ha sido elegido para ser el leñador y si os fijáis no tiene leña cerca pero de igual ya suma lo veis es simplemente la animación no hace falta más así que nada que cojan un poquito y poco más y en cuanto tengamos una casa pues esto seguirá produciendo por ciertos es el ayuntamiento esto lo que produce los los estos los ciudadanos vale y bueno pues así más o menos va tirando el juego tal y cual aquí tenemos un lobo tenemos que derrotarlo si queremos capturar esta zona tenemos una ruina dentro de la ruina podemos coger a nuestro explorador si tenemos captura la zona e investigar la ruina y con ello conseguir recursos bueno tienes un poco de hecho seguramente para aquellos más tirando a la estrategia si habéis jugado el hecho de empires 3 solamente recuerda un poco eso a los tesoros que solía ver por el mapa pero bueno igualmente es un juego bastante churito de momento y nada estamos esperando esto yo creo que voy a intentar construir por aquí por ejemplo ya sería hora de coger y sacar algún soldadito no intentar construir algún soldado y a ver si cogemos y matamos a un par de lobos aquí intentamos conseguir estas ruinas que parece que pueden tener algo bastante interesante por cierto ahora que lo pienso esto para colonizarlo no hace falta no hace falta matar nada podríamos colonizar ya mismo así que vamos al lío pero si fijáis aquí como están enemigos que ponen los lobos no me deja por cierto por cada colonización que cojas aumenta más el precio a los 80 después serán 120 o algo así o sea que para que echéis más o menos un ojo de cómo va esto y a ver qué más tenemos por aquí para que podríamos construir lo de la piedra que nos tenía mal pero bueno aquí tenemos esto que esto que es esto produce vale aquí esto producirá un lobos hasta que lo reclamemos vale y si lo colonizamos nos da la 30 de fama bueno está mal con la fama cuando llegas a 200 desbloqueas una bonificación de tu clan y cuando llegas a 500 también así que nada podríamos intentarlo pero bueno este sigue explorando me voy a coger este mismo es una chica poca soldada a la hora es una de regla chula para acá por acaso nos atacan ven aquí y de paso podríamos incluso construir algo pero no tenemos madera pues tú a por más madera nada yo creo que así va bastante bien no sé no sé podríamos haber un soldado más a la batalla vamos a intentar destrozar esto porque con dos guerreros yo creo que sí que podemos porque si os fijáis tiene 10 de ataque y 50 de vida y aquí que tiene 8 de ataque y 25 bien a estos no se lo merendamos con patatitas vamos a por ellos así que va a ser bastante sencillo creyó pero un poco así aquí está ahora sí es la pasiva de este clan es que te da 30 de comida lo veis ahí nada comidita para que bien está de puta madre vale esto ahora mismo lo podemos colonizar verdad sí ahora sí a ver explorador donde te has ido gracias a ti vas a trabajar de otra forma tras a convertir en indiana jones por un momento y vas a darme ahí los recursos que dentro de esta cosa cosa monumento altar lo que sea no sé qué así que nada al lío y si os fijáis tenemos las unidades heridas cosa que es bastante preocupante porque si nos atacan por vamos a estar un poco en la mierda hablando mal y pronto así que tendríamos que coger y construir esto no se dejar el sol aquí se supone que podemos meter un aldeano y hacerlo curandero vale y con curandero por lo que va a hacer es curar nuestras unidades tampoco hay mucho más que explicar así que bueno está guay y como veis pues bueno esto es básicamente el juego si os fijáis cada zona tiene su peculiaridad esta es una zona que tiene cuatro los para construir y tiene piedra aquí hay metal y además tiene la pasiva de que es un bosque por lo tanto cuando intentas producir madera aquí produces un 20% más aquí por ejemplo tienes trigo y puedes entrenar granjeros aquí tienes la ruina sabes aquí bueno esto es simplemente pues tu ciudad vale tu ayuntamiento aquí tienes esto que si lo reclamas te dan 30 de fama o sea esto va un poquito así tú vas a ser ahora mismo estoy si os fijáis aquí ya pone que está curando al guerrero que sus fijas en breve se va a poner esta vida al tope y después pasará al siguiente grero que está más herido cosa que no sé por qué la entonces sigue porque la verdad es que coño ya que está más herida está pues podría por esta no pero bueno pero bueno más o menos estáis viendo eso y estéticamente el juego como veis también está chulo es decir no son gráficos súper pepinos pero consiguen un acabado muy bonito porque es un acabado muy bonito a mí me gusta mucho gráficamente del juego y como es tan simple como es tan cartoon y tan sencillo pues joder consigues un rendimiento de puta madre vamos yo estoy grabando esto me va a 60 fps o sea me da de puta madre y ya ves tú o sea y ves aquí partículas de nieve porque se acerca el invierno tal y cual está guay mira encima hemos subido de pero nos haremos investigado esto si os fijáis está abierto ya y nos han dado 100 de monedas de 50 de esto esto es conocimiento vale se va ganando con el tiempo y podemos desbloquear como una especie de talentos o algo así que lo que va a hacer es pues dan darnos beneficios dependiendo del talento que sea del conocimiento así que yo por ejemplo mira esto guay yo que soy militar me va a venir de esto genial que aumenta un 20% más el ataque de mis unidades a la cosa y lo tienes chaval al cuanto tienen 10 más 2 puta madre tío vale bastante sencillito lo que pasa que a mí me sigue poniendo que se está herido estoy se está curando casi y nada nos vuelven a decir que tenemos la población al tope así que más casas que debe ser que nos reproducimos bastante rápido sabes ya sabes la media no había consolas pues bueno en fin chiste malo pero bueno y más o menos esto es el juego después también puedes enviar algo que se puede entrenar más tropas por ejemplo yo aquí podemos entrenar por ejemplo un berserker que es una unidad especial que más tenemos por aquí no podemos entrenar más se supone que tenemos el tope pero si ponemos aquí por ejemplo esto pone que podemos en crema no 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 esto es para incrementar el máximo de edificios entonces que hay que hacer para tener más unidades aquí está aquí está si os grabamos el guarda es decir si mejoramos el edificio nos pondrá que tenemos 10% más de resistencia los guerreros tendrán 10% más de resistencia y además podremos tener uno más un soldado más cosa que no está mal pero bueno pero da igual chicos no os preocupéis porque aquí por ejemplo tenemos lanzadores de hachas o sea campamentos de lanzadores de hacha campamentos de escudeos o sea vamos a escoger los escudos mismo a ver qué tal son no vamos a ver si los soldados con escudo molan y poco más ya después de ver esto con un oso tío este arroz está chulo de que encima hay esto para cazar o salir debe ser como ciervos o renos y claro con esto puedes cazar y tal está bien pero bueno vamos a ver un poco sus unidades básicas vamos a construir también esto después por aquí vamos a llevar este aldeano aquí y estos dos aquí también para tenerlos preparados y ya después de eso lo que vamos a hacer básicamente es irnos le vamos a dejar el vídeo por aquí pero antes vamos a ver estas unidades tan chulas y de hecho sabéis que tenemos en total tenemos 246 tenemos seis unidades y yo creo que podríamos asaltar esto fuera coñas que por cierto este quién es este es nuestro que está nuestro explorador que está nuestro explorador intentando descubrir que hay aquí bueno no está bien y por supuesto tenéis después los otros planes los dos planes que os van a atacar seguramente si no comercias con ellos y los hacéis amigos suyos pues pero bueno que el juego tiene muchísima chicha o sea como veis estamos llevando ya aproximadamente un cuarto de hora de gameplay o sea de vídeo y fijaos que mira los edificios que tiene y cada cosa tiene su agua que él sabes cada cosa tiene su chicha y además las zonas distintas como conseguir tal recursos conocimientos o sea y encima hay victorias dependiendo de la modalidad que quieras es decir yo por supuesto puedo una victoria en plan estos guerreros y este también no puedo una victoria en plan a ver qué te sigue decidió tenemos por aquí fama no aquí te pone family victory si quieres tener la victoria de la fama pues tienes que tener estos requisitos si quieres tener la victoria económica pues esto si quieres tener victoria por el conocimiento pues tienes que desbloquear este conocimiento y me atacan que me atacan hasta aquí mira que están soldados de lanzadores de hachar vale perfecto a ver tenemos esto esto lo vamos a llevar aquí para atacar y estos donde están aquí también vale y vamos a mejorar esto un poquito qué es esto cada enemigo matado fuera de nuestro territorio nos da 15 de oro o sea de monedas de coronas está bien está bien me gusta y esto significa que eres debajo vale cuando es invierno si salimos de nuestro territorio nos baja el ataque pero con esto no con esto de esa pasiva no nos cuenta no está bien pero aún así voy a intentar ir a por voy a intentar ir a por trading primero porque sé que es lo mejor para producir dinero simplemente te da dinero pasivo así que bien pero bueno eso básicamente tenemos aquí nuestros guerreros con hacha guerreras mejor de hecho ya nuestros lanzadores de hacha y nos faltan los escuderos que no tenemos pasta nos falta un poquito no cuántos faltan 50 nos faltan casi 10 bueno pues esperamos un poco pero bueno y eso tenemos distintas famosas distintas victorias como la del económica la de los conocimientos la de por ejemplo esta de la fama y por supuesto también tenemos lo básico que es eliminar todos a derrotar a todos los enemigos aniquilarlos destruir sus campamentos o sea exterminarlos y así obviamente ganas que lo contra quien compites contra nadie pues al final ganas obviamente o sea que es sencillo así que mola porque encima te da elegir eso no quiero ser una facción más estratégica más defensiva pues voy a intentar hacerme un poco hermética defendiéndome y consiguiendo yo que sé por ejemplo economía no pues así gano y si no me son capaces de tumbar y entrar en mi territorio y matarme pues al final ganó por narices no se da bastante chicha no o sea no simplemente jugar y ganar básicamente por por matar no es que además puedes puedes ganar simplemente con una economía o con conocimiento con otras estrategias sabes que haber que matar lo que es matar vas a matar sí o sí necesitas matar algunos lobos enemigos otros jugadores eso sí pero me refiero de ahí a irte por todo el mapa y matar a los a todos los contrincantes pues ahí hay un un trecho por cierto chicos 50 y de dinerito y ya tenemos aquí nuestro escudero nuestro escudero en este caso y la verdad es que pinta bien va y con una capa una espada y un escudo sabes a lo que me recuerda el típico buscarle sabes si habéis jugado por honor tiene bastante pinta o el típico vamos el típico soldado de toda vida pues simplemente con un poco de un escudo y una espada el escudo bastante grande por cierto así que nada chicos estamos en el final del mundo desde el mundo calla del gameplay de este vídeo y vamos a atacar esto a ver qué tal si nos va porque veo resiste bastante si ustedes siguen dándome comida este que estás bastante herido así que vamos a sacarlo de combate perfecto ojo que nos atacan aquí también no 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 mueras por los pelos tío madre mía bueno pues ya está y como veis pues por ejemplo aquí el escudo el resultado de escudo tiene más vida menos ataque y encima pone que reduce un 50 por ciento el ataque de los proyectiles es decir los ataques a distancia este por ejemplo lanza a distancia y tiene mucho ataque pero tiene poca vida por ejemplo y cada uno pues es un tipo de soldado tal y cual después tienes por ejemplo aquí para reclutar donde está aquí está el especial de esta facción que es un berserker que supongo que será un tío enorme con dos hachas ahí todo guapo y cosas para que veáis un poquito cómo va esto así que nada chicos yo lo voy a dejar por aquí esto ha sido el primer contacto vale unas primeras impresiones o bueno un vistazo a este juego a nozgar y recordad que si os gusta esta serie en plan de echar un ojillo por ahí algún juego o alguna cosa pues podéis decírmelo decírmelo podéis votar podéis incluso suscribiros si queréis estar tanto este contenido y darle un like la verdad es que el like motiva bastante y también me hace saber que esto pues os mola no nos interesa y por lo demás ya está si queréis ver un poco de contenido black de set o lo cual que algún otro juego pues también podéis pasar por el canal y poco más venga chao